y con un pronóstico más que impecable para la semana, ¿qué hacemos? Aprovechamos y nos vamos de viaje, dale, agárrate las valijas, prepárate que nos vamos, pero esto es todo solo imaginariamente, vamos a viajar por el mundo y a lo largo de la historia para ver qué ha sucedido un día como hoy. Siempre tenemos esa chispa de querer saber qué ha sucedido y qué sucedió, por ejemplo, en el año 1891. Muere a la edad de 72 años la ciudad de Nueva York un gran escritor y ensayista, Hernán Melville, autor de la novela Moby Dick. Claro, yo lo nombro así, pero cuando digo Moby Dick sabe exactamente de quién estamos hablando, uno de los clásicos de la literatura universal. Merece ser recordado entonces para arrancar nuestro viaje en el día de hoy. Entonces, 1891 fallecía entonces el autor de Moby Dick. Nos vamos a 1895 ahora, a la edad de 72 años, muere en la comuna francesa de Manes-La Coquette, un químico, matemático, bacteriólogo, un gran pero gran francés, Luz Pasteur, pionero en la microbiología. Inventó el proceso de pasteurización, por eso se llama pasteurización, por su apellido, para eliminar los agentes patógenos de los alimentos y otros productos de consumos para el ser humano. Fallecía también entonces un día como hoy el creador de la pasteurización. Vio qué lindo que es viajar por la historia y aprender todos los días un poquito más. 1924 y ahora hablamos de un nacimiento de otra persona importantísima. También nacía allí en el poblado de La Fontana Liri, en Italia, precisamente en Lazio. El actor Marcelo Mastroianni, quien no lo conoce, si es un ícono del cine italiano, ganador de muchísimos premios, entre ellos un Oscar y dos festivales de cine. Actuó también en 120 películas, entre ellos el clásico La Dolce Vita. Quién no lo recuerda y quién cuando puede no se sienta a mirar este viejo clásico que sigue aún vigente. Nos vamos al año 1932 ahora y vamos a hablar de Víctor Jara. ¿Quién es Víctor Jara? Nacía allí en la comuna chilena de San Ignacio. Este músico, cantautor, escritor, director de teatro, uno de los pilares de la música latinoamericana entre los años 60 y 70. Fue torturado y asesinado en 1973 por la dictadura del general Augusto Pinochet en el vecino país chileno. Lamentable final ha tenido tremendo personaje también. Año 1951 y vamos a hablar del intento de golpe de los miembros del ejército de la Armada y la fuerza liderada por el general Benjamín Méndez fracasa en dar este golpe de estado para derrocar al presidente de aquel entonces Juan Domingo Perón en su primer mandato en la jefatura del estado argentino. Ese fue sólo el primer intento de golpe de estado, cosa que hubiésemos querido que todos los demás hubiesen fracasado y no tendríamos una historia tan triste y tan gris en la República Argentina. Vamos al año 1966 ahora y vamos a hablar del operativo Cóndor. Un grupo de jóvenes liderado por Dardo Cabo secuestran el vuelo de Aerolinas Argentina en el que viajaba desde Buenos Aires a Río Gallego para desviarlo y aterrizar donde en las Islas Malvinas en reclamo por la soberanía argentina sobre las islas ocupadas por el Reino Unido en 1833. Fue un gran operativo también y pasó a la historia la hazaña de este grupo de jóvenes valientes argentinos. Nos vamos ahora al año 1978 y hablamos de Juan Pablo a la edad de 65 años de edad muere allí en la ciudad del Vaticano el Papa Juan Pablo Albino Luciani cuando apenas cumplía 33 días de su pontificado. Juan Pablo es hasta ahora el último de los papas de la nacionalidad italiana y que falleció con tan corto mandato allí en la ciudad del Vaticano. Nos vamos al año 1991 y vamos a hablar de Miles Davis a los 65 años de edad fallece en la ciudad de Santa Mónica California este trompetista uno de los grandes renovadores del jazz y de la música más influyente del siglo XX. Grabó muchísimos clásicos géneros como King of Blue, Mistelón, considerado el mejor de los mejores de los discos de jazz de todos los tiempos. Fallecía un día como hoy entonces. Ahora vamos al año 2004 porque el día en el 2004 sucedió una masacre, la masacre de Patagones. El estudiante Rafael Solich con tan solo 15 años de edad, una criatura alumno del Instituto Islas Malvinas de la ciudad de Carmen de Patagones usa una de las armas de su padre para disparar contra sus compañeros allí dentro del aula en lo que mató a tres de ellos e hirió a cinco más. El autor de la masacre de Patagones fue declarado inimputable, claro tenía 15 años, fue internado en un instituto psiquiátrico, su padre sí fue condenado a 45 días de cárcel nada más por dejarle el arma al alcance de un menor de edad. Increíble esta historia que pasó también a la historia hoy por hoy aquí en nuestro país por suerte, gracias a Dios no es así, pero sí en Estados Unidos vemos días tras días en los noticieros este tipo de casos y el nuestro ha pasado a la historia. Año 2010, Romina Jan, no se le pone la piel de gallina, no le late el corazón, no le estruja el pecho porque a la edad de 36 años muere en Buenos Aires esta niña porque a pesar de tener 36 años seguía siendo nuestra niña tierna, actriz, cantante, que alcanzó popularidad con su papel protagónico en Chiquititas, producida por su madre Cris Morena, fallecía un día como hoy y nos dejaba un vacío enorme, es un ángel realmente, Romina Jan y hoy la recordamos entonces y le mandamos un beso al cielo a nuestra querida Romina Jan. Y se celebra el día de hoy un día muy importante también, si bien tiene muchos debates y mucha controversia, se ha logrado aquí en nuestro país por fin que salga, que sea ley, el aborto legal seguro y gratuito. Se celebra el día global de reacción por un aborto legal y seguro, una iniciativa surgida en el año 1990 durante el encuentro feminista latinoamericano y del Caribe en la ciudad de San José de Costa Rica. Desde ese día empezó una lucha en todo lo que es Latinoamérica y muy muy de a poquito se fue dando pasito a pasito hasta que aquí fue ley y es ley y se celebra entonces el día de hoy, el día del aborto legal y seguro para salvarle la vida a las mujeres. Esto ha sido la historia del día, ha sido nuestro viaje a través de la historia alrededor del mundo, personajes que recordar, otros felicitar por su cumpleaños, muchas cosas importantes y destacadas que han sucedido un día como hoy en esto que fue la historia del día aquí en Estilo RPM. Vamos a un pequeñísimo corte y después vamos a ver qué nos dicen los astros. Vamos a ver qué nos dicen los astros. Y estamos ahora por un vamos a hacer un paseo astral, vamos a recorrer los signos del zodíaco a ver qué nos tiene deparado el destino para el día de hoy y vamos ya mismo a Aries, Aries, ciertos nervios y preocupación en un día muy pero muy movido y con tiempos que se superponen, quizás es un problema de organización, si bien la quietud no es una característica de este signo, este potente signo de fuego a veces es aconsejable tratar de sentarse, pensar, recalcular, siéntense en este momento, relájense, no pasa nada si hoy no sale todo perfecto, pasito a pasito, dejen de preocuparse tanto porque hoy el día va a estar bastante movidito. El color para ustedes hoy es el lavanda. Vamos a Tauro, a ver qué le pasará a mis amigos taurinos en el día de la fecha. Los taurinos hoy sin ningún tipo de problema. ¿Quién quisiera ser taurino el día de hoy? Un día muy tranquilo, ordenado, aprovechen para poder realizar cosas que tengan atrasadas o simplemente conectarse con personas, llamar a ese afecto que lo tiene olvidado quizás. Hoy levante el telefonito, marque un llamadito, una charla. No podemos olvidarnos de los apegos ni de las relaciones. Hoy es un día especial y el momento ideal entonces para relajarse y conectarse con los seres queridos. El color para ustedes hoy es el granate. Vamos a Géminis. ¿Qué luz sucede a los geminianos? Porcentaje interesante de las emociones se cobran tranquilidad en esta jornada de hoy. También lindo día para estar tranquilos, esquivar enojos, exageraciones o perturbaciones, correrlas, sacarlas, fuchi, fuchi, se fue, se fue. El cuerpo siente los claros efectos de nuestro desequilibrio. Esto nos pasa absolutamente a todos. En la finanza el día de hoy con cierto repunte, pero de todos modos sepan esperar el momento ideal. Van a tener un pequeño repunte en cuanto a finanzas, pero tranquilos, tranquilos, tranquilos. Y su color para hoy es el perla. Vamos a cáncer. ¿Qué le sucede a los cancerianos, amigos cancerianos? Hoy podrán avanzar con situaciones un poco ásperas, pero tranquilos porque lograrán resolverlas. Poder asumir estas responsabilidades es el gran paso para resolver ese problema que tienen ahí, justo ahí. Asuman la responsabilidad, anímense a dar ese paso. Problema resuelto. Día muy positivo para firmas, contratos, noticias judiciales, compras y ventas. La verdad, un momento hoy en cuanto a lo legal, ideal para todos los cancerianos. Y su color para hoy es el azul. Lindo color y lindo día para cáncer. Entonces, vamos a Leo. Amigos leoninos, evaluarán hoy tratar de buscar nuevos rumbos en el plano de las actividades. Quizás están un poquito amesetados, quietos. Hoy es ese día para buscar nuevos rumbos, nuevas sensaciones, querer superarse, avanzar en conocimientos. Importa más que antes lograr la armonía en la pareja. También el día de hoy que venía por ahí con algún traspié. Pónganle entusiasmo en este momento. Y su color es un color tierno, un color tranquilo, apacible. El color rosa para Leo. Entonces, vamos a Virgo. Amigos virginianos, paciencia, esperanza en este día en particular. Con algunos contratiempos, sabiendo que también los contratiempos son partes de la vida y no todo se va a solucionar el día de hoy. Es un buen día para buscar también un rato de relajación, distracción, posibilidad inesperada de soluciones en el área financiera. Pero no se preocupe demasiado, trate de relajarse. Hoy el día está espectacular. Vaya, siéntese en el solcito con un matecito, con una botellita de agua. Relájese, conéctese con su yo interior. El color para hoy es el Jade. Y vamos a Libra. Librianos de mi corazón. Busquen generar esos llamados esperados que por alguna razón lo vienen postergando. No sean testarudos, no sean cabezadura. Llamen, den ese paso, tomen la iniciativa. Trabajen un poco más también en su autoestima que está bastante para abajo el día de hoy. Arriba, levantarse, a mirarse al espejo y decirse cuánto se quieren agradecer a la vida por estar aquí. Tiempo de crecimiento y de sorprender por las capacidades que tiene, porque tienen grandes capacidades los Librianos. Solamente tienen que crecer, aseverar y confirmar sus talentos en este momento. El color para hoy es el anaranjado. Un bellísimo color brillante para mis amigos Librianos. Escorpianos, escorpios, van a llegar noticias positivas el día de hoy. Promesas de avances reales en el plano financiero. También buen día para las finanzas en escorpio. De todos modos, también sepan esperar la confirmación. No generen expectativas que quizás después no se cumplan y se van a terminar frustrando. Sigan creciendo en el plano interno, trabajando la espiritualidad que tienen muy, muy adentro en este momento. Hay que trabajarla y hay que cuidarla y su color es un color también maravilloso. El turquesa para mis amigos escorpianos. Seguimos, 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 seguimos con Sagitario. No descarten la posibilidad que les dan el día de hoy ciertos aportes en la economía. También mucho que ver con la economía y la finanza hoy para los signos. La verdad que muy buenas noticias. Consideren que todo contribuye en cuanto al corazón de estos arqueritos con mucho entusiasmo. El día de hoy ese corazón está latiendo rapidito y con fuerza. Logren esa conexión interna también que les va a dar esperanza para proyectarse y pensar, imaginar, crear un futuro. El momento es hoy y su color es el malva. Vamos a Capricornio, a ver qué nos dicen los Capricornianos para este día maravilloso. A veces poder hacer las cosas que queremos despierta la molestia o la preocupación en otras personas. De todos modos, tómense la libertad desde la responsabilidad, claro que sí, de sentirse libre de cumplir, de tratar de cumplir sus proyectos, llevar adelante sus sueños. Es muy, pero muy importante darse su lugar. Sana dolores, sana el pasado, sana el alma. Es un muy buen momento para esto, para los Capricornianos. Y el color de hoy es el color oro. Un color también impresionante. Y vamos a Acuario. Vamos acercándonos ya al final. Acuario, día en general completo. Es el signo más completo para el día de hoy. Tienen armonía, tienen buen ánimo, logran relucir sus talentos, logran el reconocimiento de nuevas personas que se han acercado a su vida. En las actividades con correctas opciones de crecimiento, una jornada también apta para firmar acuerdos o conversación en temas legales. Es, la verdad, impecable el día de hoy. Y su color es el rojo. Y vamos a Pisces. Fortaleza en el plano afectivo para mis amigos piscianos. Reconciliaciones. Algunos nuevos puntos de partida también. No devalúen sus talentos. Todos tenemos un talento y todo valemos. Muchos no permitan que nadie los baje. Ni tengan la autoestima baja. Piscianos, ustedes son potentes y no es difícil de sentirlo, de mostrarlo y transmitirlo. En cuanto a finanzas, también para Pisces hoy en ascenso. Prosperidad en este momento. La verdad, impecable. Y su color para el día de hoy es el celeste. La verdad, tenemos que destacar hoy, casi para los 12 signos, diría yo, como que el enfoque está en las finanzas. Entonces, hoy todo perfecto en cuanto a finanzas y vaya si eso nos viene bien a los argentinos en este momento. De este modo, hemos finalizado con las predicciones del horóscopo para cada uno de los signos. Son las 9 y 32 de la mañana. Nos vamos ahora sí a nuestro primer corte comercial. No se mueva de ahí que ya venimos con mucho más estilo RPM. Socios de Amfestram, jubilados municipales y provinciales, con el pago.